porque siento yo un saludo para todos los es para mí una anécdota muy importante y quiero compartirla antes de continuar con el programa en 1971 me hagan disculpar, tengo un poquito apótico de la gripe de lo que está pasando hoy en día los tamales te estapó más tamales que regalos corrí en el año de 1971 recuerdo yo muy bien cuando precisamente se inauguraba el mercado municipal de Ipac las autoridades de esa época quisieron llevar a una de las artistas más grandes e influyentes de la época de Guatemala ¿quién era? era la artista que cantaba al señor de Esquipulas Alicia Zurdia por supuesto otro año el desaparecido Eduardo Versalles de Infada Chiquibula de la familia Chang se presentó y por primera vez estos ojos que todavía ven vio por primera vez a esta gran estrella años después tuve el honor y el gusto de conocerla comer con ella platicar con ella y conocer lógicamente a la grasa exactamente y tuve también el gusto de tenerla precisamente en los sets más importantes del programa de acceso total donde también creo que muchos de ustedes pudieron disfrutar de su presencia y fue para mí un verdadero honor y gusto tenerla por eso es de que para mí Alicia no mueres vives y vivirás para siempre en los corazones de los que te conocimos te queremos y te seguiremos aplaudiendo durante años déjame ese aplauso una vez más para Alicia y ahora nuestra querida Alicia que siempre tuvo una sonrisa a flor de lápio y con esa voz que nos enamoró gracias Álvaro porque gracias a tus sesiones hoy las cámaras de Telemundo estarán llegando si viene alguna cámara apuntando hacia ustedes por favor mantenga su sonrisa porque aquí nadie acuente nadie acuento aquí estamos celebrando así es por supuesto hoy las cámaras de Telemundo estarán en unos minutos acá con nosotros entrar para acá precisamente y mira como el programa es para brindarle este tributo póstumo a nuestra amiga a nuestra gran estrella a nuestra leyenda precisamente a nuestro orgullo guatemalteco yo quisiera invitar esta noche que recibamos con otro gran aplauso precisamente a una de las voces frescas del talento guatemalteco precisamente diría yo de la nueva generación de artistas porque hemos hablado de los artistas guatemaltecos de los 70 que que maravilla los 70 pero ahora yo quisiera traer a este escenario y que le brindáramos un gran aplauso a esa estrella que surge también que nace y que tendrá su propia historia y que ya precisamente empieza a ser historia porque se han presentado los escenarios más importantes de Estados Unidos y me refiero precisamente a un cantante que tuve la oportunidad de verlo por casualidad por primera vez en un lugar aquí en Los Ángeles no voy a mencionar el nombre me impactó su presencia me impactó su música me impactó realmente su talento soy su admirador como soy admirador de todos los artistas guatemaltecos por eso este año precisamente una mención muy especial en los Grammys en Las Vegas por él yo creo que ustedes ya están empezando a quien me refiero señores y señores brindémosle un gran aplauso a ese artista guatemalteco que surge con luz propia JC Barrios que también hace presencia en este gran gran apóstomo a nuestra alondra de Guadalajara la señora Alicia Azulia JC bienvenido con esa presentación quien no se crece ¿no? buenas noches primero que nada siempre me gusta darle el honor a quien el honor se merece ¿no? entonces por favor yo pienso que él merece también yo sé que están cansaditos de trabajar ya les pidieron que se pararan más de una vez y esta vez no es la excepción por favor ya me gustaría que se pusieran de pie y le diera un aplauso por hoy bien caluroso a Dios por habernos dado esta noche maravillosa aunque estemos agripados aunque estemos como estemos pero estamos con vida que es lo más importante ¿no? ¿qué es lo más importante? estoy recordando momentos que pasé contigo paseando copas al abismo frente al televisor buscando como anestesiar mi corazón herido no he podido encontrar remedio que me curaste dolor extraño extraño tu sonrisa tu sentido del humor escucha tus lindos mensajes en mi teléfono porque tuvo que ser así y tal vez tú nunca fuiste para mí ya que es inevitable tu adiós no me queda más que desear de lo mejor mañana ya llegó tú ya te vas el sol si me apagó se secó el mar justo cuando te quiero más y más me dices que ya nunca volverás adiós papá te llevas fiel por qué tuvo que ser así y tal vez tú nunca fuiste para mí ya que es inevitable tu adiós no me queda más que desear de lo mejor mañana ya llegó tú ya te vas tú ya te vas el sol si me apagó se secó el mar justo cuando te quiero más y más me dices que ya nunca volverás adiós papá tú no llevas mi alma no te esperaré no te esperaré aunque aún para ellos felicidades y gracias por unirte a este gran homenaje a nuestra lona de América Alicia Sur que era la que